Hola, soy Nicolás Van Der Wyss, artista belga y tengo dos años y medio en México. Yo antes trabajaba en la publicidad y veo mi trabajo un poquito como eso, escribir una frase que te explica algo, pero en muy pocas palabras que entiende el mensaje como inmediato. Mi inspiración lo encuentro en cosas muy sencillas, la verdad, mucho en contacto social, pero también en internet. Y bueno, cosas de la vida, por ejemplo, tengo una niña que está enferma, entonces hizo una serie de medicinas en donde cambio el texto, pero me queda con el gráfico de la caja. Todas mis obras, de todos modos, tienen humor, porque creo que es la mejor salsa para vender una idea. Al final es divertido y que la situación no lo es, pero es como una forma a veces de terapia para tratar con las cosas que pasan en la vida.